Muy buenas tardes, chicos de grado 6-2. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Bueno, vamos activando nuestras cámaras, muchachos. Mientras doy ingreso a los demás estudiantes. Vamos ingresando. Muy bien. Activamos las cámaras, por favor. Señor Mesa, señor Cruz, Sabogal, Amaya, Pulido, Rojas, Contreras, Peña. Bien. Ok. Bueno, lo primero, antes de empezar la actividad, vamos a hacer la socialización del taller que teníamos en el cuaderno. Yo les respondí que íbamos a socializar el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo les fue. Vamos a mirar cómo les fue el día, o en este taller, ya agrando aquí el texto. Yo quiero escucharlos. ¿Quién quiere desarrollar los ejercicios? Acá pues ya habíamos dicho que en este caso era Listen to. ¿Listo? Muy bien. Comenzamos con Calderón. Yo quiero que todos participen. Que todos. Todos porque quiero escucharlos. ¿Listo? Entonces comenzamos con Calderón. Calderón, resuélveme, por favor, el ejercicio número dos. Those people work every day in the company. Muy bien, señorita Calderón. Entonces yo les digo, ¿por qué el verbo queda quieto? Porque those people, que significa esas personas, se relaciona con el pronombre they. Como no es tercera persona, el verbo se deja quietico. Voy con Dalel. Dalel, número tres. Número tres. My pet doesn't like to play with his toy. Ok. Muchas gracias, Dalel. My pet doesn't like to play with his toy. Entonces, my pet es una sola cosa, llamémoslo así, es un animal. Acuérdense que para un solo animal utilizamos el pronombre eat. Eat es tercera persona. Ahora, como es tercera persona y además es negativo, entonces le ponemos el auxiliar doesn't o does not. También pueden ser de cualquiera de las dos formas. Does not o doesn't y el verbo se deja quietico. Voy con Rojas. Rojas. Número cuatro. Do Raphael hate reggaetón. Do Raphael hate reggaetón. Ok, vamos a mirar. Gracias, señor Rojas. Resulta y sucede que Raphael es he. Y como es tercera persona del singular, nosotros no podemos poner el auxiliar do. Acá lo que nosotros debemos poner es el auxiliar does. Ok. Voy con Serrano. Serrano. Number six. Number five, sorry. Number five. Sammy and Johan. Sammy and Johan play chess every Saturday. Ok, Sammy and Johan play chess every Saturday. Muy bien. ¿Por qué es play? Porque Sammy y Johan se relacionan con el pronombre they. Y como no es tercera persona, el verbo se deja quietico. Ok. Vamos con Cruz. Cruz. Permítame un segundo. Cabrera. Cruz. Actíame por favor la cámara y te activo el micrófono. Cruz. Ejercicio número seis. Number six. Escuchamos. Escuchamos. Elizabeth, Marcy, I have a dog in their house. Ok. Thank you very much. Elizabeth, Marcy, and I have a dog in their house. Ok. Como estas tres se relacionan con we y we no es tercera persona, entonces dejamos el verbo quietico. Hernández. Number seven. Colombia promotes peace. Ok. Colombia promotes peace. Muy bien. Como Colombia es una sola cosa, lo relacionamos con it. Como it es tercera persona, le debemos poner la S. Además de que no cumple ninguna de las reglas anteriores, entonces solamente le ponemos la S. Ramírez. Ramírez. Number eight. Number eight. The student doing study. 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 English for day per week. Ok. Ramírez. Acá tú te equivocaste o el ejercicio está mal porque... Listo. Es negativo. Muy bien. El estudiante puede ser él o puede ser ella. Pero siempre va a ser una persona. ¿Sí? Si fueras más de uno, sería the students. Pero no es así. Entonces, tenemos que poner el auxiliar correcto que es does y la negación que es not. ¿Ok? También ustedes pueden poner en la contracción, ya sea don't o doesn't. ¿Ok? Pero entonces sería de esa forma para que lo vayas corrigiendo en el taller. Voy con Carvajal. Carvajal. Number nine. Nine. Money is the thing that moves the world. Muy bien. That's right. Muy bien, Carvajal. Entonces, acuérdense que cuando está el verbo tuvi toca conjugarlo. En su forma, como ya lo sabemos desde el principio de año. ¿Quién quiere hacer la número diez? Mire, quedan seis ejercicios. No hay problema, Calderón. No hay ningún problema. ¿Quién quiere hacer la número diez? Voy a mirar a ver quién está por acá, que me pueda colaborar. Voy a pedir el favor a Bedoya. Bedoya, desarrollame el número diez, por favor. Ya, ya, profe. Espera, ¿por qué? ¿La número diez, profe? Señora. Ok. That family, that, espera. Do, that family, make too much dessert in the ne- Ahí probé. In the ne- No sé cómo se pronuncia la última. Ok. Neighborhood. Ok. Muy bien. Vamos a mirar Bedoya. Entonces, cuando nosotros decimos that family, nos referimos a esa familia, ¿sí? Entonces, como decimos esa familia es una sola cosa y es tercera persona del singular, ¿sí? Una familia, esa familia, no esas familias. Por lo tanto, es singular y es tercera persona, debemos poner el auxiliar DAS. ¿Ok? Voy con De La Osa, ya que me dijo que había mejorado el micrófono. De La Osa, ¿qué pusiste en la número once? Exercise number eleven. Muy bien, señorita de La Osa. The university isn't in the downtown. Entonces, aquí teníamos que conjugarlos con el verbo to be. No había que ponerle auxiliar, no había que ponerle nada. Solamente el verbo to be y la negación como lo hicimos al principio. Número doce. Voy a pedirle el favor de forma muy amable. Cuellar. Por favor, activame la cámara. Cuellar, te voy a activar el micrófono. Por favor, activame el micrófono. Quiero saber qué pusiste en la número doce. Ok. Muy bien, Cuellar. Ya puedes desactivar el micrófono. Cuellar Y para todos Acá lo que nos hace falta es el auxiliar Porque está en negativo Entonces lo que toca poner es el auxiliar Johanna o Johanna Se relaciona con Xi Por lo tanto tenemos que poner el auxiliar correspondiente Que es Das Vamos con Mesa Para que me haga la número 13 Actívame la cámara por favor señor Mesa Bueno no veo que Mesa esté ahí Entonces Voy a pedirle el favor A Vargas ¿Qué pusiste en la número 13? Vargas Listo Guapacha Uy que bien que quiere participar Guapacha ¿Qué puso en la número 13? Escuchamos Guapacha Veo que tiene problemas con el Ah no tiene micrófono Entonces desarrolleme por el chat Por favor Desarrolleme el El número 14 Por el chat ¿Ok? El número 15 Voy a pedirle el favor Por favor a Paredes Por favor paredes Desarrollame El Número Ya dijimos que el 13 lo hace Guapacha El 14 El 14 Entonces Do you like hamburgers? Ok Do you like hamburgers? Muy bien Do you like hamburgers? Do pues es el auxiliar para you Y el verbo se deja quietico Y Vamos con Chaparro Quiero pedirle a Chaparro Que me active Él La cámara Y que me comente Qué puso En ese En ese En ese ejercicio Bueno Chaparro No la veo por ahí Entonces le voy a pedir Quiero escuchar a Domínguez Domínguez ¿Qué pusiste en la número 15? Activame el micrófono Porfa Ok Mientras Domínguez Trata de reactivar el audio Aquí Guapacha me dice The principal of the school Ask Ok Cuando nos referimos al The principal of the school Me refiero al director de la escuela O al rector de la escuela Entonces el rector de la escuela Es una sola persona Puede ser he O puede ser she Por lo tanto Como es tercera persona Y la oración es afirmativa Ponemos La S Listo Calderón Y yo hago la última La 15 entonces My friend ¿Cómo me voy a hacer la 15 yo? Ah listo Domínguez Hágale a ver la 15 He Buys Computers In a store Bueno Hiciste la 16 Pero no importa He buys Computers In a store Bien No hay problema Y está correcto Mesa Hágame la 15 entonces Mesa Hágame la 15 Ya le activé el micrófono Mesa No No le escucho nada No le escucho Señor Mesa Tiene que verificar Ahí el micrófono Entonces De la OSA Número 15 My friend Do Exercise Each Weekend Ok My friend Do exercise Each Weekend Ok Como yo les dije chicos My friend Puede ser He O puede ser She Por lo tanto Es tercera persona Como la oración Es afirmativa Y el verbo Termina en Do Debe terminar Debe agregarsele La E Y la S ¿Listo? Si se equivocaron Si tuvieron errores No hay problema Estamos hasta ahorita Aprendiendo Ok Yo les había dicho Muchachos Mis niños Que para hoy Vamos a trabajar El libro Así que quiero verlos Con el libro A todos Y con la cámara Activada Porfa Con la cámara Activada ¿Dónde está el libro? Muy bien Serrano Muy bien Dalen Muy bien Contreras Calderón Excelente Hernández Maravilloso Vargas Perfecto ¿Quién no tiene el libro? Muy bien Cuellar Bien Mesa No sé Quiero que por favor Me digan ¿Quién no tiene el libro? Muy bien Peña Amaya Sabogal Perfecto Ramírez Muy bien Vallejo ¿Rojas tiene el libro? Perfecto ¿Pulido tienes el libro? Quiero saber si Pulido Tiene el libro Para Para que estemos En el mismo tono Ok Vamos a irnos a la página 7 Page number 7 Of the big book Page number 7 Yes Voy a ir a compartir pantalla Para mostrarles la página Ok Page number 7 Como pueden ver Tenemos ahí Tenemos ahí Un taller de gramática De presente Simple Ok Si ustedes De pronto no tienen apuntes De De lo que hicimos en la clase En la página 123 No sé si la tengan Pueden encontrar también Parte de lo que trabajamos En la clase teórica Si no Pues no hay problema Bueno Tenemos estos ejercicios Por hacer Number 1 Underline The verbs In the sentences Ok Entonces lo que toca hacer Es Repito la página Página 7 Página 7 Página 7 del libro Para el taller ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Con un lápiz Con un color Con un resaltador Tienen que marcar Los verbos ¿Sí? Si este fuera el verbo Lo que tienen que hacer es Subrayar ¿Sí? Pueden subrayar Pueden encerrar Pueden marcar Resaltar Colorear ¿Sí? Pero lo que yo necesito Es que ustedes Me identifiquen Me identifiquen ¿Cuál es el verbo En cada oración? ¿Listo? En algunas oraciones Hay un verbo En otras Hay Dos verbos Repito la página Página 7 Página 7 Mírenla Aquí está Página 7 ¿Ok? Entonces La número uno Es Subrayarme O marcar Resaltar Colorear Tachar Como quieran El verbo O los verbos Que encuentren En cada una De las oraciones ¿Listo? Número dos Underline The correct option To complete the rule Espero que ustedes Entiendan Y puedan Pegarle al tiro con esto Lo que toca hacer Si ustedes se dan cuenta En el libro Tenemos una oración ¿Cierto? We use the present simple tense To talk about Lo que toca hacer Es Marcar Marcar O subrayar La respuesta Correcta Entre esta O esta ¿Listo? No me vayan a marcar Toda la oración Como me están haciendo Los muchachos De cursos De cursos superiores No Si ustedes se dan cuenta Hay una Hay Estas Estas opciones Que están Al lado y lado Del slash Tienen una letra Diferente Entonces Tienen que marcar Solamente una De las dos opciones Que están dentro De la oración Number three Impairs Answer the questions Entonces toca Responder a unas preguntas Con base En lo que nosotros O lo que yo les expliqué En la clase teórica ¿Cómo formamos preguntas Y oraciones negativas? ¿Qué pasa cuando el verbo En oraciones afirmativas Está en tercera persona En el singular? Eso lo expliqué yo En la clase ¿Ok? And Number four Que es como la más La más La más Pues regularcita Digamos así Que fácil Entre fácil Y difícil Es Complete the survey With the correct form Of the verbs Nos dan seis verbos Not have Play Go Do Watch Y have Toca ponerlos Obviamente Conjugado Correctamente En Los espacios De cada uno De los ejercicios Tal como hicimos En el taller Del viernes Del lunes Perdón Si son dos líneas Pues es una pregunta Mire que aquí hay una pregunta ¿Sí? Entonces son dos líneas Acá también Son dos líneas Entonces hay que poner El auxiliar Y como Aquí hay un verbo Con el not Pues toca poner el not Y El auxiliar Correspondiente ¿Listo? Solamente vamos a desarrollar Ejercicios Uno Dos Tres Y cuatro En el libro ¿Listo? Repito Página siete No me están prestando atención Para decirme ¿Qué página? Página siete Ejercicio Uno Dos Tres Y cuatro Repito la instrucción Ejercicio número uno Subrayar los verbos que encuentren En cada oración Número dos Leer la oración Y marcarme la respuesta correcta Número tres Responder las preguntas Con la información que les di En la guía de conocimiento Número cuatro Tomar El Cada verbo que está ahí Entre En ese cuadrito Y ubicarlo Correctamente Y de forma Coherente En Los puntos que están Ahí Donde dices Free time surfing ¿Ok? Me preguntan ¿Pueden utilizar El El traductor? Sí Pueden utilizar el traductor De la osa Te estoy viendo Pueden utilizar el traductor ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué horas? Como solamente es trabajo en el libro No tienen que copiar nada Y todos tienen el libro Entonces Vamos a dejar hasta las dos de la tarde ¿Listo? Yo voy a estar aquí Para Para colaborarles Responderles a las Responderles Las dudas que tengan Y Y que Y por ahí a las 12 y 40 Suspendemos Porque tengo Voy a hacer una explicación Muy breve De Lo que es La plataforma Que vamos a utilizar A partir del 3 de agosto ¿Listo? Por la plataforma Es la unidad 1 Recuerden que Las preguntas Me las pueden hacer Por el chat En la 2 Las opciones De respuesta En la 2 Las opciones De respuesta Comienzan Donde dice Habits Y ahí están Las dos opciones En la 2 Dice Habits and routines Is something We are doing now ¿Cuál de las dos Es la respuesta correcta? Piensen ustedes Me pregunten ¿Cuándo vamos a utilizar El libro chiquito A partir de la próxima semana? En el punto 1 ¿En una oración Puede haber dos verbos? Sí Yo les expliqué Pueden haber dos verbos ¿En la actividad 4 ¿Se pueden repetir Los verbos? No No se repiten Ni van a sobrar Ni van a faltar ¿Ok? Me dice Profe En la 4 Y voy a poner la pantalla Para que ustedes Me entiendan bien Me dice Profe En la 4 Hay 6 verbos Y 8 espacios Si ustedes se fijan bien Aquí Permítanme Yo activo esto Hay unos números ¿Sí ven? Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Y número 6 ¿Listo? Para cada verbo Hay un lugar Dentro de estos 6 opciones O dentro de estos 6 ejercicios Si son Dos líneas Niños Si son dos líneas Es porque La oración es una Pregunta Mire que aquí hay una pregunta Y aquí hay otra pregunta ¿Listo? Y recuerden Que para preguntas Se debe poner Auxiliar Luego El sujeto Luego El verbo original Y por último El complemento Si yo ya tengo el sujeto ¿Sí? Y ya tengo el complemento Que es lo que está al final ¿Qué debo poner acá? Y que debo poner Acá Pues lo que me hace falta ¿Sí? Si ya Si ya tengo el sujeto Entonces yo tacho el sujeto Yo lo borro ¿Lláno? Y ya tengo el complemento Entonces Lo borro ¿Qué me hace falta? Me hace falta El auxiliar ¿Sí? Y el verbo Si nosotros tenemos Ya el verbo acá Que puede ser uno De estos seis Entonces ¿Qué hago? Entonces ya el verbo Ya lo tengo Entonces Ya Lo quito ¿Qué me hace falta? Me hace falta El auxiliar Que ya sabemos Que puede ser Do O Das Discúlpenme La letra Es que escribir Con el mouse Es verdad ¿Listo? Entonces ustedes miran Ah, el sujeto es you Entonces ¿Cuál auxiliar es? Do o das Ah, el sujeto es I También Entonces es do O das O en caso De que sea negativo Ah, mire Aquí hay otro you Por eso es el auxiliar De you Entonces Eso es lo que Les hace falta En el punto tres Tenemos que responder En inglés Y en español En inglés ¿Ok? Pero está fácil Está fácil Ah, que ¿Cómo armamos preguntas? Pues entonces Vean donde Vayan a la sección De la guía Donde dice Structure O estructura ¿Listo? Para responder Para responder A esta pregunta A Y para esta pregunta B Pueden ir a la sección De Características Ahí Ahí Ustedes Encuentran La respuesta A estas dos Preguntas O sea Esto Está En la guía De Conocimiento Eso está Estas dos Preguntas Están En la guía De conocimiento Preguntas Entonces Cuando hay una pregunta ¿Se pueden repetir Los verbos? No Miren Vuelvo a explicar Acá ¿Sí? Por ejemplo ¿Sí se dan cuenta De esto? Y se acuerdan Que aquí En este taller Por ejemplo Había acá Esta pregunta ¿Sí? Y tenía Dos espacios Que le pusimos Aquí Le pusimos El auxiliar Y le pusimos El verbo Original ¿Sí? Lo mismo Acá Donde haya Una pregunta Toca poner El auxiliar Y toca poner El verbo Original ¿Por qué no me prestan Atención? Me está decidiendo Profe ¿Qué toca hacer? Yo necesito Que me presten Atención Me dice Algunos piensan Que la de Not Y la del lado Está Half Piensan Que están Juntas Claro Estas dos Es una sola Es una sola O sea que Si ustedes Van a moverlo A alguno De estos ejercicios Deben ir Deben ir Juntas Y como es Negativo Entonces toca Ponerle ya sea El auxiliar Do O El auxiliar Dar ¿Listo? Estos vienen Juntos ¿Los? ¿Los? Juntos ¿Los? 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 Me preguntan. Profesor, ¿qué se le hace a los verbos he, she, it en singular? Ay, chicos. Bueno, esperen. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Lo que pasa es que sí, algunos no me prestan atención. ¿Se acuerdan que yo había hablado de la tercera persona del singular? ¿Y eso está en la guía? ¿Tercera persona del singular? Lean esa sección para poder responder a esta pregunta. Me dicen. Profe, casi no me quedó claro el punto 2. Repito el punto 2. El punto 2 simplemente es leer la oración y seleccionar una de las dos opciones. Entre esta y esta. ¿Sí? O sea, seleccionar la opción correcta. Tienen que leer la opción o la oración y decidir si esta es la respuesta correcta o esta es la respuesta correcta. Eso es lo que hay que hacer. Me dicen. ¿El tercer punto está en la guía de conocimiento? Sí. Esto, o para responder a estas dos preguntas que están aquí en el tercer punto, deben remitirse a la guía. Ahí está explicado, solo que ustedes tienen que mirar como puedan, ¿sí? Para responderme en inglés, no en español. Pueden enviar, me envían eso al correo, por favor. Yo estoy pendiente. Exacto, señor Peña. Profe, me dicen. Profe, ¿hasta qué hora tenemos para mandar el trabajo? Hasta las 2 de la tarde, ¿listo? Porque como ustedes no tienen que escribir tanto, ni imprimir, porque pues todos tienen el libro, les queda fácil y rápido hacer este trabajo, ¿listo? La señora García 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 Gar Gracias. 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 Profe, en el punto 1, la oración B, ¿el verbo es el primer DU o el segundo DU? Buena pregunta. Vamos a mirar. Aquí tenemos esta oración. Tenemos esta oración acá, ¿sí? Lo primero que debemos saber es que es una pregunta, ¿sí? Y pues como yo les había explicado antes, para preguntas viene el auxiliar, el sujeto, el verbo original, terminando con el complemento. Obviamente aquí hay un what, que es un WH question. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ese vendría acá. Entonces, este sería el WH question, así que yo lo voy a borrar. Este sería el sujeto, o sea, se borra. Y este sería el complemento. Entonces aquí, este DU juega como qué? Juega como el auxiliar, ¿ok? Este DU juega como un auxiliar. Y estos dos que están acá, este DU de acá y este LIKE, ambos juegan como el verbo. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles se subrayan? El LIKE y el DU. Exacto, señor Mendoza, Hernández. Hernández. Gracias. 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 Bueno, chicos, vamos a suspender la actividad porque voy a explicar algo muy importante. ¿Listo? Ah, antes de terminar, antes de suspender. Me dicen que en el 4 hay 6 verbos, pero hay 8, 6 verbos, o me dicen que hay 8 verbos, o no, 6 verbos y 8 espacios. Yo les vuelvo a explicar. Lo que pasa es que no me están prestando atención. Cada verbo corresponde a cada uno de los ejercicios que están acá. O sea, si ven que hay unos numeritos, 3, 4, 5 y 6. Si son dos líneas, pues es una pregunta. Entonces tienen que llenar lo que haga falta en la pregunta. Bueno. No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Voy a explicar esto. Así que me van a prestar total atención. Porque solamente lo voy a decir por una vez. Después de que terminemos clase, pueden seguir trabajando en la actividad. ¿Listo? Me van a prestar mucha atención a esto. Más de uno ya habrá entrado a esto que es la plataforma APA. ¿Cierto? Esta va a ser la plataforma que ustedes van a ver en la de inglés. Si quieren pueden entrar y mirar por ustedes mismos. Ya saben cómo ingresar. Ya saben qué datos deben ingresar. Yo no me voy a extender, perdón. No me voy a extender a explicar eso. ¿Listo? El 3 de agosto. Nosotros vamos a retomar clase. En las horas que teníamos a partir del 3 de febrero. O sea. Que vamos a iniciar las dos primeras horas el lunes. El miércoles a las dos últimas horas. El jueves y el viernes a la tercera y cuarta hora. Los horarios pues los voy a discutir con ustedes el día lunes. ¿Listo? Cuando ustedes ingresen a la plataforma APA. ¿Sí? Cuando ustedes ingresen a la plataforma APA. Ustedes lo primero que van a encontrar es esto. Avisos y Zoom Meetings. ¿Sí? Esta sección no va a cambiar. Lo que va a cambiar son las fechas. Pero acá tenemos por ejemplo. English session Monday. English session Wednesday. English session Thursday. And Friday. ¿Ok? O sea. Son los links que yo voy y yo puse para cada día de clase. Los links se van a habilitar a estas respectivas horas. ¿Sí? O sea. Que por ejemplo. El día. El día. Lunes. Que tenemos clase a las seis. El. El enlace. Quedará habilitado. Desde las cinco y cincuenta de la mañana. ¿Sí? Para iniciar la clase a las seis de la mañana. A que el miércoles. A partir de las dos y quince queda habilitado el link. A que el jueves. A partir de las siete y cincuenta y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que tienen que hacer es. Al iniciar la clase. O al llegar la hora de la clase. Entran a APA y le dan click. Ahí a Zoom Meetings. Ok. Cuando ustedes. Vuelvan a. Le dan click a Zoom Meetings. Lo único que. Les va a hacer. Es redirigirlos. A la página de Zoom. Y le van a decir. Abrir Zoom Meetings. Y de. Automáticamente. Los ingresan a la clase. Sin necesidad que escriban. El ID. Sin necesidad que escriban. Contraseña. De una vez los redirigen. A la clase. Ok. O al. A la aula virtual. ¿Listo? Entonces nosotros. Para ensayar. Vamos. A ingresar mañana. A este link. Miren. Fueves. Treinta de Julio. El link. Se activa a las once y cincuenta. ¿Listo? O sea. Yo a esa hora. Abro el aula. Entonces. Para que le cojamos el tiro. Todos. En la medida de lo posible. Van a ingresar. Por aula. ¿Listo? Acá ya tengo un tema. Miren. Present Simple. Acá. Yo voy a subir unos links. O unas secciones. Con unos temas. Por ejemplo. Presente Simple. Entonces. Ahí yo voy a subir. Todo el material. Que vayamos a trabajar. Que no esté en el libro. Ni en la plataforma. Y aquí. Donde dice. YouTube Recordings. Yo voy a subir. Los links. De las clases. Grabadas. Para que no tengan. Que ir a YouTube. Y buscar. Sino que directamente. Entran al APA. Buscan el video. De la clase. Y entran directamente. Al video. ¿Listo? Dice. También se puede por ID. Es que todas las clases hay. No. A partir del 3 de agosto. No va a haber ID. No va a haber contraseña. No les van a pasar nada. Tienen que acostumbrarse. A ingresar a APA. Al curso. Por ejemplo. Si ustedes entran acá. ¿Sí? Ustedes. Por ejemplo. Sexto. Ustedes ven. Por ejemplo. Sexto 2. Ustedes van a ver. Todas las materias. Miren. ¿Sí? Solamente le dan click. En el caso de. De. De inglés. Pues entran. A la de inglés. Miren. 6.1. Ah perdón. 6.1 no. 6.2. Cuando ustedes ingresan. A 6.2. Ya los redirigen. A los links. ¿Listo? Entonces. Se tienen que acostumbrar. Se tienen que acostumbrar. A que. Ingresen por APA. Porque a partir del lunes. No va a haber ID. ¿Ok? Ni les vamos a mandar por WhatsApp. Ni nada. Ya están los horarios. Ustedes ya saben que horarios. Tienen que seguir. Si no. Pues están en la página de Facebook. Del colegio. ¿Listo? Me pregunta que si. Por APA nos cuenta el tiempo. El tiempo es ilimitado. Como yo les digo. Ustedes. En mi área. En mi materia. Ustedes no se preocupen por tiempo. Simplemente. Si tenemos clase. Por ejemplo. A las 6 de la mañana. El link se abre a partir de las 5 y 50. ¿Listo? O sea. Después de esa hora. Ustedes van a poder ingresar. ¿Listo? Que el tiempo de duración de la clase. No se. Por. Por lo menos. En inglés. No se preocupen. No se preocupen. Porque. Si dura los 40 minutos. Si nos toca hacer pausa. No. Ustedes no se preocupen de eso. Porque el lunes. Voy a explicarles muy bien. Cómo son el tema de los horarios. Cómo lo vamos a trabajar. Para que todos manejen un mismo idioma. Pero por ahora. Mañana. Mañana. Todos. En lo posible. Ingresar por ahora. ¿Listo? Y haremos un taller. Mañana. Otro tallercito. Y el día viernes. Ustedes tendrán el tiempo. Para hacer la guía de verificación. ¿Listo? Entonces. Yo aquí por YouTube. Que a propósito. Yo voy a empezar a subirlos. A partir de hoy. Dejo los links de YouTube. Acá en esta sección. Donde llega YouTube Recordings. Ahí voy a subir también. Unos videos explicativos. Sobre cómo hacer la guía de verificación. ¿Listo? Chicos. Entonces. No es más. Terminen ustedes la actividad. Yo estoy pendiente. Eh. A que me envíen sus correos. Sus trabajos. ¿Listo? Se me cuidan mucho muchachos. Nos vemos mañana. Con otra actividad. De clase. ¿Listo? Chao chicos. Nos vemos mañana. Chao. Chao.